La sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI encierra una gran lección. No hay hombres insubstituibles ni hombres predestinados. Un gran error que comete la clase política dominicana es creer que para cada cargo, por más importante que este sea, solo existe un hombre. Ese ejemplo que acaba de dar el Papa, cabeza de una institución secular milenaria como es la Iglesia Católica, debe servirnos a los dominicanos, sean creyentes o no. No hay hombres insubstituibles.